Música Canchas, escenas, dementes, insanas, alcohol, marihuana Hasta la mañana, la calle reclama el sonido de mi voz La purosucio hip hop que en esquinas no conoce stop 305 el bloc de la torre de control Y las autoridades van a parar mi hardcore Soy tenor de la nota, sicario de la flota Trapero de la costa, avaliador de bosta La bosta, es que llegué pa' que se salga la bosta Que cuando grabo te sudan las nalgas No van a cortar mi vida alumbrando salva Hago music pa' la calle y no reggaeton pa' la calva Los años pesan, el tiempo pasa Mi vida en la escena, mi rap en la plaza Los principios no se traicionan El core en los ritmos, los pies en la lona Los años pesan, el tiempo pasa Mi vida en la escena, mi rap en la plaza Los principios no se traicionan El core en los ritmos, los pies en la lona Y busco el sentido entre párrafos, hasta agotar bolígrafos Fútbol que acá son pálpitos, de demonios de áticos Escritores maniáticos, inventores lunáticos De música que es hábito y la vida más que rápido Mi don salió de lo básico, manejando el nivel del léxico Mi mente plaga tan tóxico, cada día busco lo más Si me sigo haciendo el hardcore clásico, de calle cojo tráfico Mi trabajo sucio es típico de mis horas de psiquiátricos Los años pesan, el tiempo pasa Mi vida en la escena, mi rap en la plaza Los principios no se traicionan El core en los ritmos, los pies en la lona Los años pesan, el tiempo pasa Mi vida en la escena, mi rap en la plaza Los principios no se traicionan El core en los ritmos, los pies en la lona 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 Los pies en la lona